La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a la Ministra de Salud Carmen Castillo, llegó hasta el Colegio Mater Dei de Cerrillos para presentar las nuevas unidades dentales móviles. Los carros forman parte del Programa de Salud Bucal para Jóvenes de Cuarto Medio, el cual entrega atención odontológica integral a estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, beneficiarios del sistema público de salud. ¿Por qué es importante? Es importante porque nuestro rostro, nuestra sonrisa es lo primero que nos conectamos con el mundo, ¿no es verdad? Y es un nuevo paso hacia equidad, porque no todos tienen el acceso o los recursos para costear un tratamiento odontológico. Y todos sabemos que es importante primero para la salud, pero también para la autoestima y también para las oportunidades por delante, porque si estas chiquillas de cuarto medio, cuando terminen, algunas, a lo mejor todas, quieren estudiar, seguir estudiando, bueno, poder tener su dentadura en buenas condiciones. La mandataria detalló que este programa forma parte de una serie de fórmulas impulsadas por su gobierno en materia de salud bucal, entre las que destacan Más Sonrisas para Chile, Sembrando Sonrisas y el Programa de Mejoramiento de Acceso a Atención Odontológica en Población Adulta. A su vez, la jefa de Estado recalcó que todo el país debe tener acceso a una salud bucal de calidad. Este es un esfuerzo que refleja una prioridad muy importante para mi gobierno, y es que todas y todos tengan atención de calidad desde pequeños hasta que sean personas mayores. Se trata de poder acceder a la salud bucal no sea un privilegio, sino que sea un derecho, no importa dónde se vive o la condición económica de la familia. El Programa Salud Bucal para Jóvenes de Cuarto Medio busca que más de 180.000 estudiantes tengan buenas condiciones de higiene dental para cuando sean adultos. En este sentido, la Ministra de Salud detalló las otras dos modalidades de atención, además de la unidad dental móvil. Los jóvenes de Cuarto Medio también, de las mismas condiciones, de colegios particulares subvencionados o municipales, también pueden acudir a su centro asistencial, donde recibirán también la atención. Y si el colegio dispone de salas para atender en condiciones de segura la atención dental, también se pueden atender. Por lo tanto, son las tres alternativas para los jóvenes que ingresan de Cuarto Medio. Para el año 2016, se adicionarán 22 carros para así duplicar la cobertura, llegando a más de 77.000 alumnos de 749 colegios. Está ayudando al área de la salud de uno. Me parece bastante bueno porque no llega como solo a un sector, sino que abarca a todo Cuarto Medio. Todos los servicios de salud cuentan con unidades dentales móviles recibidas y en ellas se realizan exámenes de salud, profilaxis, aplicación de barniz de flúor, sellantes, entre otras atenciones. Cada mujer, cada niño o niña de jardín que aprende a cuidar su salud ontológica, cada estudiante de Cuarto Medio que se gradúa en las mejores condiciones posibles de salud bucal, es un chileno o chilena que sonríe abiertamente, que puede enfrentar de mejor manera el futuro y contribuir a construir una patria más sana y ojalá también más feliz. Muchas gracias.